Buenas noches, Areco siempre tiene cosas que generan optimismo, aún con el trasfondo preocupante de la pandemia cuya presencia constante no debemos descuidar y seguir con las medidas de seguridad que nos imponen las circunstancias. En este programa entrevistamos al senador provincial Francisco Durañona, que ha estado presente en numerosas actividades de gran importancia que se concretan en beneficio para el desarrollo de Areco, tanto en lo urbano como en incentivos para la actividad económica. Con Durañona comentamos la presencia de funcionarios nacionales y provinciales de Areco en los últimos tiempos. Lo más reciente esta semana es el anuncio de la construcción de la Casa de la Provincia, que se realizó este anuncio hace pocas horas, este martes, y que Durañona nos adelantó en la grabación de esta entrevista que fue el lunes. Les ofrecemos una nota con la encargada de la Dirección de Turismo de la Municipalidad, María José Pereira, con quien hablamos del atractivo permanente de Areco para los turistas que siguen viniendo en sorprendentes cantidades dándonos una nota de optimismo. Les comento un comunicado importante de las farmacias que anuncia que el viernes 14 empieza la campaña de vacunación antigripal para afiliados de PAME. También informan que recuerdan que debemos darle, dice la farmacia, prioridad a la inmunización contra el COVID-19. Por eso, en caso de recibir la confirmación para aplicar la vacuna contra el nuevo coronavirus, deja pasar el turno de la vacunación antigripal para darle prioridad a la inmunización contra el COVID-19. Vamos adelante con el programa. Tengo el gusto de lograr una nota con Paco Durañona. ¿A quién le voy a decir, Francisco? ¿No? Muchas gracias, Paco, por este tiempo que me has dispuesto. No, por favor. Bueno, arranca esta nota con una noticia impactante, ¿no? Estamos hablando de la construcción de la Casa de la Provincia en San Antonio de Areco. ¿Cómo es esto? Contame. Sí, efectivamente. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Siempre es un gusto charlar con vos. Y ahí en el predio del Centro Integrador Comunitario. Se va a construir ahí. que todos conocen, entre Alberti y Sarmiento, entre las viviendas del barrio Presidente Perón, o 102, como le conocen. Sí. La tecnología necesaria para hacer los trámites, por ejemplo, licencia de conducir, ARBA, IOMA, IPS, el registro de las personas para hacer los trámites de documentación, DNI, pasaporte, etc. Y, por supuesto, atender cualquier necesidad de los vecinos de San Antonio de Areco respecto de las responsabilidades que tiene la Provincia de Buenos Aires. Esto me parece, además de la importancia de la obra, que siempre genera un alto impacto económico, que se va a hacer en una zona que nosotros recuperamos, que estaba completamente abandonada, había ahí un saljón a cielo abierto, totalmente contaminado, una zona que se inundaba completamente. Además de la importancia de que se siga valorizando esa zona central, la presencia real de la Provincia de Buenos Aires, en cada uno de los municipios, para garantizarle a las distintas comunidades las respuestas que se necesitan. Esto va a ocurrir en varios municipios. En todos los municipios. Todos los municipios van a tener la casa de la provincia. Exactamente. Estamos uno de los primeros, porque la verdad que se facilitó bastante el trámite, justamente por contar con ese predio apto para poder hacerlo. Por ahí está el llamado Parque Néstor Kirchner. De frente, de un lado está la Plaza Néstor Kirchner, del lado de Sarmiento, y cruzando al Verdi, está el Parque Nativo, que no sé si hace mucho que no vas, pero está realmente hermosísimo. Solo falta, pasó un año y largo, ¿no? Que se acuerden de conectar el alumbrado público. Gracias, Dará. Vale. Sí. Bueno, muchas cosas buenas han pasado. Una que recuerdo hace mucho fue la presencia de la gente de Enosa acá, ¿eh? Donde se habló de convenios para más aguas, cloacas, y llamaba licitación para la planta depuradora. Esto ocurrió hace poquito, el 26 de abril, ¿no? Y ahí dio gusto escuchar, dio gusto escuchar que se hablaba de, se hablaba de superar las disidencias políticas agudas. Un poco me suena onda a Hegel cuando se dice tesis, antítesis y síntesis, ¿no? O sea, hay una postura, en la historia es eso según Hegel, ¿no? Suena a eso. Vamos a tener, bueno, alguien incluso te han elogiado ahí en ese momento por tu voluntad de andar todas estas cosas. Eso fue... A mí me parece que sí, que efectivamente hay que avanzar en caminar este nuevo siglo que nos toca, este siglo XXI. en donde hay nuevas generaciones de dirigentes políticos que, obviamente, esas cuestiones de discriminar por pertenencia política son inaceptables desde todo punto de vista, porque finalmente terminan afectando a la comunidad. La verdad que castigar a un dirigente de la oposición con ese método me parece irresponsable, me parece antiguo. Y además, insisto, se castiga a la comunidad. Si hubiésemos avanzado con las obras del río Areco durante los cuatro años de macrismo, ya tendríamos resuelto este problema. Si no le hubiesen dado de baja al nuevo hospital Teodoro Domínguez, que ya estaba licitado y adjudicado, hoy no tendríamos el problema con la escuela de arte y tendríamos un espacio más que importante como para poder encarar la situación que estamos viviendo. ¿A quién afectó eso? ¿A mí, personalmente? No, afectó a la comunidad de San Antonio de Areco. Entonces, vamos a tener muchísimas diferencias con quienes están llevando adelante su gestión en el orden local, que por supuesto las vamos a discutir. Pero eso no significa que no estemos haciendo todo nuestro esfuerzo desde el lugar que nos toque para continuar aportando soluciones, respuestas y desarrollo para el lugar donde vivimos y para el lugar donde tenemos representación política. La planta de tratamiento de residuos cloacales está prevista para una población de 50.000 habitantes. Ese proyecto, Armando, también fue dado de baja entre 2015 y 2019, con la cuestión de que había que llegar al déficit cero. Bueno, se recuperó esa obra. También se había dado de baja la obra de la autopista que conecta San Antonio de Areco con San Andrés de Giles, una obra central en términos productivos, regionales, turísticos, culturales. Bueno, también se recuperó esa obra. ¿Cuántas veces ha venido ya el ministro Catopovis o el ministro Simón y no a potrizcar contra el gobierno local, sino a sentarse con el gobierno local a financiarle obras? Bueno, el ministro Catopovis que estuvo hace pocos días el ministro Catopovis. Exactamente, y va a seguir estando él y todos los ministros de la Nación y de la provincia trabajando para dar respuestas a San Antonio de Areco. Si es más lejos, en pocos días, vamos a tener a Maca Daverio, una amiga de acá del Pago, la mano derecha del ministro Culfas, ministro de Producción de la Nación, hacer una recorrida por algunas industrias locales, reunirse con los adjudicatarios del Parque Industrial Juan Hipólito Vieites y poner a disposición del municipio un subsidio de 60 millones de pesos para poder avanzar con mayor velocidad en terminar las obras que directamente van a generar empleo genuino para nuestra comunidad. Entonces, ¿qué más queremos todos nosotros que no se termine pronto, que las industrias se empiecen a radicar, que hay financiamiento a tasa cero prácticamente para que las industrias puedan hacer sus inversiones dentro del parque industrial? Está previsto, por la ordenanza que nosotros en su momento impulsamos, bajas muy importantes en las tasas municipales y también en impuestos provinciales. Este parque industrial va a ser importantísimo y ya se convirtió en una política de Estado. ¿Qué mejor que eso? Seguramente. ¿Daberio Maca es hija del doctor Daberio y de Mari? Exactamente. Villanía. Tal cual. Bueno, por eso Maca también tiene el corazón puesto ahí, porque, como todos nosotros, imagina que eso va a tener un impacto más que favorable, principalmente para Villalía, ¿no? Seguramente. Hay tantas cosas de las que hablar. Una que me quedó bailando en la cabeza. El que vos dijiste, si yo mal no lo interpreté, que la plata para el hospital que se entalaría por ahí frente a lo que era la primera sede de la usada, por ahí en esa zona, que la plata está, dijiste vos. Ese dinero es suficiente para armar un edificio. De hecho, Armando, la primera vez que vino el ministro Catopodis a San Antonio de Areco, que, por supuesto, lo primero que hicimos fue tener una reunión con el intendente municipal para poner a disposición el ministerio y, por supuesto, todas las gestiones que nosotros pudiéramos hacer para avanzar en las necesidades que tuviera el municipio y para ofrecer otras que nosotros entendemos que son centrales. Uno de ellos es el hospital Toro Domínguez, que fue en su momento puesto a consideración de toda la comunidad de salud de San Antonio de Areco, fue puesto a consideración en la cooperadora del hospital, tuvo amplísima repercusión, respaldo y acompañamiento y justamente como existe un proyecto que está presentado con todas las requisitorias técnicas que necesita, en esa misma reunión se comprometió el ministro Catopodis a llevar adelante ese proyecto y entregar el financiamiento necesario y es que al municipio finalmente le interesara avanzar en ese aspecto. Bueno, nosotros hasta ahí llegamos. Después la decisión pasa por otro lado. Por proyecto entiendo un edificio que tiene un hospital nuevo que tiene todas las dependencias indispensables calculadas de manera inteligente para que responda a los requerimientos de esperar en materia de salud. Exactamente. Exactamente. Es así. Bueno, así como nosotros pensamos una planta de tratamiento con la tecnología de punta y las inversiones necesarias para una comunidad que seguramente en los próximos 40, 50 años va a pasar de tener 50.000 habitantes a tener 50.000 habitantes pensar, mando, que hoy no se puede conectar un barrio más a la red cloacal. Nosotros pasamos del 25, del 20% al 85% de cobertura cloacal. La planta que es del principio de los 80 no resiste más. Bueno, con el hospital Cervoni pasa algo similar. Pasaron 100 años de un edificio que dio todo a esta comunidad pero tenemos que pensar en una etapa que tenga que ver con el siglo XXI, que tenga que ver con una nueva demanda, con nuevas tecnologías, ni hablar con estas situaciones de pandemia que nadie sabe cuánto va a durar o cuándo puede llegar a volver y la verdad que son cuestiones que hacen a la sostenibilidad y al desarrollo de San Antonio de Arejo. ¿Quién políticamente puede discutir eso? Bueno, en eso ojalá que estemos de acuerdo, que estemos juntos, que estemos unidos como para poder llevar adelante una gestión que de nuestro lado estamos absolutamente dispuestos a hacer. Vos tuviste dos mandatos con San Antonio de manera que no podés ser un candidato a intendente. No, no pude serlo. En realidad podría haberlo sido porque esa ley limita el mandato de los intendentes a no más de dos periodos. Empezó a regir para el segundo mandato a partir de 2019. Pero la verdad que había una ley de vigencia que establecía dos mandatos. Nosotros siempre dijimos que ese es el plazo que entendemos razonable para una gestión. Nosotros creemos en la alternancia, creemos en la renovación y creemos y creemos en el voto popular. Bueno, se decidió y ahora este año tendremos elecciones y en el 23 tendremos elecciones nuevamente y se verá siempre con esta convicción apostar a la alternancia y a la renovación. ¿Vos sos vecino de San Antonio de Areco? Tenés domicilio acá. ¿O me equivoco? Y no hubiese podido ser intendente si no fuera así. ¿Eh? Claro. No hubieras podido ser intendente ni senador si no fuera así. Pero lo seguís teniendo. Es que como te tenemos tan lejos en la provincia uno ya quiere... No, no, no. Estoy... Yo estoy acá ahora. Soy de Agena Rico. Tu esposa es concejal. Ana Laura es concejal y... Y sí, vivo en Areco. Tengo cinco hijos que viven acá. Que van a la escuela y hacen todo lo que hace una familia en Areco. ¿Qué edad tienen ya tus hijos? ¿Qué edad tienen? 19 la mayor y 2 el menor. ¿Cuánto es la mayor? 19. 19. ¿Y el menor, Manuel Tupac? 2. 2. 2. ¿Y están yendo? Están ahora en clases virtuales. ¿No? No, no, no. Hay presencialidad por ahora y ojalá que se sostenga. Hay presencialidad en Areco. Así que... ¿Dónde va? Una semi... Una semi presencialidad, digamos. ¿La niña dónde está yendo? La de 19. No, bueno. Carmela es la que ya terminó el año pasado. Ahora está estudiando de manera virtual economía en la Universidad de Buenos Aires y está trabajando en el estudio, en nuestro estudio y después Francisco y Martina van a la Manuel Belgrano y va a Guadalupe y va al Pamperia, a este colegio nuevo que la verdad que está muy lindo. Manuel va al Duende Azul. Al Duende Azul. Muy bien. Hay urañona hay urañona para rato. Para algunos no les gustará tanto eso, pero bueno. Aunque eso de hay urañona para rato sin haberlo buscado son como contencioso. No, no. Y bueno, es así. Nosotros hemos formado una gran familia acá en Areco y la verdad que ellos aman su lugar y lo disfrutan mucho. Les cuesta irse. Veo que les cuesta mucho y cuando nos vamos incluso, no sé, un par de semanas a Mar del Plata en enero como hacemos todos los años enseguida ya están pensando en volverse. Así que están carenciados como dicen. Están, sí. Al carenciado, sí. Exactamente. Bueno, onda, las Aras tuvimos un éxito hace pocos días con el Aras, la leyenda. Qué gran día. Sí, lo vi, lo vi, vi la noticia muy importante. Felicitaciones. Aprovecho para felicitar a Alberto Sten que siempre ha sido una persona muy interesada en el desarrollo de la actividad, un defensor de la actividad hípica que la pasaron muy mal durante la época del macrismo porque le dieron de baja un sostenimiento económico muy importante que, bueno, nosotros trabajamos mucho para evitar que eso se plasmara en un proyecto de ley que se intentó sacar. Enhorabuena la organización de ellos logró revertirlo y, bueno, sí, la verdad que es una industria importante para San Antonio que panorama tenemos con el río que es nuestro, nuestro principal para quienes tuvimos la experiencia de la inundación de la grande es nuestro principal temor, nuestro principal temor en mente. ¿Cómo ves vos lo del río? Sí, la verdad es que cuando veo que la obra venía perfectamente en ejecución del 2011, diciembre de 2011 que arrancó la obra del puente del medio, obviamente que ya se había iniciado con esto, desde 2010 hasta abril de 2016 la obra se fue ejecutando con un impacto importante y lamentablemente e inexplicablemente se suspendió en abril de 2016 y no hemos tenido novedades salvo un par de meses durante la campaña del año pasado, del año 2019 que bueno, utilizó una obra de esas características para hacer campaña que apenas terminada la paso se suspendió la obra y todavía seguimos esperando que se reactive. Ese ensanciamiento del de la del área de inundación que se iba haciendo recortándole a los costados para que el agua en vez de ir al pueblo pudiera extenderse por zonas no dañinas, digamos. Más que nada agua hacia abajo, o sea, del puente de la ruta 41 hacia abajo. Sí. Pero bueno, aunque ya podríamos tener el tema absolutamente resuelto y podríamos estar ejecutando las obras de las retenciones aguas arriba, lo cierto es que perdimos mucho tiempo, un tiempo donde la verdad hubo bastante poca subia, o sea, que se podría haber avanzado bien con la obra, pero no importa, miremos por adelante, estamos también a pocos días de hacer el anuncio de la reactivación de esa obra que se detuvo durante tanto tiempo, la obra de la autopista Areco Giles arranca por el ensanche del puente de la ruta 41, que es un lugar central para mejorar la circulación del río, y también ya está la no gestión técnica para la mala licitación para el ensanche del puente de la ruta 8, el puente Norberto de la Riestra, y también para todo lo que tiene que ver con el balneario, la compuerta inflable, bueno, el mejoramiento de toda esa zona que la verdad está muy mal y que fue lo que motivó que le suspendiera la obra en su momento, bueno, ahora ya está el financiamiento necesario para poder avanzar y terminar una buena vez con la etapa urbana, pasar a los proyectos de las o la retención aguas arriba. Bueno, hace pocos días, trayendo otro tema a cuento, ¿no? Estuvieron el ministro Golián, y con él vinieron figuras como Juan Riera, Francia también estuvo, Francia, Lobo, todos los que acompañan, de alguna manera están, bueno, Juan tiene un equipo con mucha gente de San Antonio de Areco, ahí está Agustín López, como lo nombraste, está Rodrigo Méndez, Sofía Acevedo, Fran Canepa, hay muchísimos que están ahí colaborando y haciendo una gestión histórica, ¿no? O hay que estar hoy al frente de la dirección provincial de hospitales. Juan Riera, ¿no? Juan Riera. Todo el equipo, Juan y todo su equipo, que hay muchos arequeros y arequeras. De manera que en este momento la provincia tiene poblado de personas de San Antonio de Areco, de vecinos. Bueno, algo bueno lo hemos hecho, ¿no? en la gestión para que busquen al equipo a lugares tan importantes. Seguramente. Bueno, ahora la casa de la provincia va a tener mucho a ver con todo esto, ¿no? Yo creo que va a ser importantísimo, tiene que ver con lo que nosotros venimos pregonando con el modelo de arraigo, qué mejor manera de generar arraigo de las comunidades en sus pueblos, en sus territorios, que traer agüe y cloacas, tener una nueva planta de tratamiento, hacer infraestructura de los barrios, asfalto y cordopunetas, desagües pluviales, recuperar espacios, crear nuevas plazas, plantas nativas, resolver el problema de las inundaciones, crear un parque industrial, crear una universidad nacional y además ahora tener la posibilidad de contar con la presencia de la provincia de Buenos Aires con un edificio moderno, con todas las delegaciones unificadas, centralizadas, con toda la tecnología para que los trámites sean lo más veloces y rápido posibles. La verdad que me parece una decisión importantísima de Axel Kicillof y además que se está llevando a cabo en un lapso muy muy veloz de tiempo, ¿no? Antes de que termine mayo ya van a estar los sobres abiertos y la obra adjudicada como para que arranque y la tengamos para mediados del año que viene inaugurándola. Seguramente. Otro tema que se vincula con tu actividad en la provincia es relacionada con paridad de género en el poder judicial de la provincia. ¿Cómo es esto? Sí, la verdad que el poder judicial es quizás el único ámbito del Estado Nacional que resiste a ponerse a tono con las exigencias mínimas institucionales del siglo XXI, ¿no? Hay una ausencia total de control, de transparencia, no se presentan declaraciones juradas, no se pagan ganancias, vuelven sobre la presencialidad de los niños y niñas en las escuelas haciendo la reunión donde toman la decisión de manera virtual, una contradicción impresionante y además una cultura totalmente machista y patriarcal del poder judicial. Nosotros estamos convencidos así como en la representación legislativa y también por supuesto en los ámbitos ejecutivos ha crecido mucho la presencia y la igualdad de género, la presencia de las mujeres y de todo el colectivo de la diversidad que hoy obviamente forma parte de la extensión de derechos propias de nuestros tiempos en el caso de los poderes legislativos municipios como provincias y a nivel nacional hay paridad uno a uno como no va a haber exigencia de paridad en ámbitos como el poder judicial donde hay tribunales colegiados como las cámaras como las cortes provinciales y también lo hemos presentado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser que cinco jueces haya solo una mujer no puede ser que de cinco jueces dos sean porteños dos sean satafesinos y uno cordobés un esquema de centralismo y concentración absoluta bueno todas estas son discusiones y debates que hay que hay que encarar me parece que nosotros generacionalmente somos quienes tenemos que llevar adelante las iniciativas para debatirlas para discutirlas y para consensuarlas no sé ahora se vienen las elecciones del medio término va a haber paso va a haber paso sí se corrieron un mes va a haber paso en septiembre y generales en noviembre así que bueno vamos a ver el pueblo manda con las cosas así que así es sí bien hay que entender que la democracia de estos tiempos en el tiempo de las comunicaciones de la velocidad de la demanda de respuestas instantáneas e inmediatas no se agota en la elección es diaria hora a hora la necesidad de legitimar la representatividad uno no puede quedarse con una fotografía de lo que fue el momento de la elección y tomar decisiones todos los días con 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 autoritarismo o sin generar un espacio la la mínima participación de los sectores de la oposición eh anular todo tipo de 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 mecanismo de de control a mí me parece que estos tiempos demandan eh una enorme responsabilidad más allá de de los números que uno tenga como viene haciendo el presidente Alberto Fernández discute pero no deja de convocar permanentemente a al encuentro y al trabajo común al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a todos los gobernadores del país lo mismo hace el gobernador H. Kicillof que cada semana tiene una reunión virtual con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires bueno a mí me alegra mucho que eso sea así y seguramente hay municipios que todavía les cuesta más ponerse a tono con esas con esas cuestiones bueno el tiempo el tiempo irá corrigiendo a través de la participación ciudadana esos esos a nuestro modo de ver errores que ya son parte del pasado claro bueno se insiste que el poder del voto está la persona de Cristina más o menos como la frase que nosotros usamos es en Cristina no se puede con Cristina sola no alcanza entonces es un aporte de todos los sectores en más o en menos no importa cuánto y vos te fijás hay una mesa bastante horizontal en cuanto a las definiciones que se toman y a mí la verdad que me gusta mucho el formato de coalición que podamos discutir que lo podamos discutir cuartas afuera a mí no me preocupa para nada que se vea que hay diferencias no me acuerdo que Lilita Carrió le pedía el juicio político al ministro de justicia de Macri y les parecía lo más normal del mundo bueno no coincido creo que bueno que haya mucha participación democrática y discusión dentro de las coaliciones que gobiernan o de las coaliciones que son oposición y que no haya que ocultar esas diferencias ¿y qué qué me decide de personas como Vudú u otros que están en prisión con sentencia al parecer firmes? bueno están cumpliendo su condena en el caso de Vudú va a tener cumplida su condena además de la condena judicial además de la terrible condena social a la que lo han sometido la va a tener cumplida ahora a mitad de año así que nadie puede decir que que aquellos casos que intentaron poner en el centro de la agenda para ocultar el desastre que se hizo durante el gobierno de Macri han han respetado las decisiones judiciales incluso han cumplido acabadamente con sus condenas ¿vos estás de acuerdo con el llamado que así se lo llame el lawfare? no es que estoy de acuerdo me consta que ha habido una persecución judicial como no se ha visto desde las épocas de la dictadura durante el gobierno de Mauricio Macri la causa de los cuadernos para vos no tiene otro sentido que persecución absolutamente la gente también está influida por las opiniones en contrario y hay quien piensa que Cristina va tras la impunidad de todo lo que se le acusa bueno si hubiera sido así no hubiésemos ganado la elección bueno el poder lo tiene el pueblo los votos los votos gracias a Dios mientras no haya mano militar el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo tuvimos un presidente tuvimos un presidente que modificó él con su puño y letra una ley de blanqueo para permitir que su familia pudiera blanquear fondos que fueron noticia en los diarios del mundo por tener cuentas offshore y apareció el hermano del presidente blanqueando más de 700 millones de pesos y no pasó nada en la Argentina en ese momento eran decenas de millones 65 millones de dólares y no pasó nada en la Argentina entonces evidentemente hay un desequilibrio muy importante en cómo se utiliza la información y cómo se utiliza el poder judicial para perseguir a algunos y para beneficiar a otros no es en Argentina es una regla vigente en muchos de los países donde hay gobiernos populares que obviamente en terribles situaciones de debilidad porque cuando Macri se endeuda en 50 mil millones de dólares cuál es la razón fundamental de ese crédito debilitar a la Argentina ahora está el presidente en Europa pidiendo por favor que nos den el tiempo suficiente para poder pagarla y eso limita la autoestima la independencia la posibilidad de tomar decisiones bueno esta es la historia que tiene la Argentina y nuestra región y tenemos que trabajar fuerte para evitar que volvamos a tener un gobierno que en cuatro años se endeuda con el FMI lo que nunca en la historia del fondo se presta un país tenemos una inflación del que se yo arriba del 2 siempre 3, 4% mensual y además por otra parte tenemos un 50% del pobre o 40 y tanto por ciento del pobre lo que significa gente que no come sí correcto tuvimos del 2015 al 2019 750% de inflación 750% de inflación y tuvimos la devaluación de la moneda por arriba del 800% se perdió el poder adquisitivo de una manera escandalosa y los índices de pobreza de indigencia sin pandemia fueron récord ahora no sé si viste el informe de la Universidad Católica Argentina si bien reconocen un aumento por obvias razones vinculadas con la pandemia y por las dos pandemias que tuvimos el macrismo y la pandemia del COVID si no hubiésemos tenido las políticas sociales que decidió el gobierno de Alberto Fernández dámese aumento de la asignación universal por hijo el IFE la tarjeta el ingreso familiar de emergencia la tarjeta alimentar y tantas decisiones que se tomaron en estos tiempos los índices serían el doble y en algunos casos el triple es un problema que hay que resolverlo y se va a resolver con políticas de fondo con arraigo con mayor federalismo con soberanía de nuestras vías navegables con desarrollo de nuestros puertos de nuestros ferrocarriles con inversión en el interior con nuevas universidades con acceso a la tierra y a la vivienda con agregado de valor en el interior y generación de empleo en el interior de esta manera se va a resolver no hay otra no hay otra las elecciones son el instrumento y explicar bien porque esto Armando es fundamental la campaña es esto es explicar las cosas que se explican de uno y otro lado claro pero el eslogan fundamental la campaña de Mauricio Macri en el 2015 fue que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias en su gobierno ¿qué pasó? pagaron el doble el doble de los trabajadores que pagaron impuestos a las ganancias cuando terminó su mandato Cristina Fernández de Kirchner duplicaron cuando terminó su mandato Mauricio Macri y quien volvió a foja cero y redujo en más del 50% los trabajadores que pagan impuestos a las ganancias que son más de 1.200.000 los que van a ser beneficiados por esa política nuestro gobierno entonces si uno hace campaña con eslogan falsos le dan una falsa expectativa nadie va a pagar impuestos a las ganancias no voy a perseguir al que piensa distinto no va a haber aumento tarifario hubo aumento de tarifas del 3.000% del 3.000% no voy a evaluar la moneda hay que ser muy tonto para no poder controlar la inflación no nos vamos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional estos fueron los eslogans de campaña de Macri entonces además de que hay que decir las cosas en campaña también hay que prevenir que hay espacios políticos que son muy mentirosos entonces hay que estar muy atentos porque después las consecuencias terminan siendo terribles los políticos en general son mirados con desconfianza viene la gente volándole la cabeza que se va de todo pero no hay a quien poner a cambio o sea que hay que elegir políticos que que ofrezcan una suficiente garantía cada uno lo ve a su manera a la hora de poner el voto hay algunos que mienten y otros que cumplen con sus propuestas no hay que dar detalles ni nombres hay que observarlo punto Paco muchas gracias por la nota no por favor siempre suceso siempre preguntas inteligentes las tuyas que hacen al debate así que te agradezco mucho que me invites y que generes estas iniciativas de poder discutir bien los temas hasta siempre abrazo grande muchísimas gracias María José Pereira a quien he estado tratando de entrevistar pero está muy ocupada lo que es muy bueno no es nada fácil hacerse de tiempo acá en este trabajo a cargo de la dirección de turismo exacto de la secretaría de turismo cultura bueno nos vimos hace pocos días en el despacho del intendente con motivo de una de esas buenas noticias para areco el éxito de de un aras con una potranca sí exactamente el aras es decíamos recién la leyenda la leyenda y carta enrujada fue esta potranca que ganó un premio importante claro ganó un premio importante en palermo sí bueno y vinieron la familia stein ajá los esposos de stein que son los fundadores de este ara el san antonio areco y nosotros somos tierra de ara y eso todo contribuye agrandar la imagen que tiene areco en la provincia en el país en el mundo claro exactamente sí porque es algo que genera mucho trabajo y que hay muchos aras acá en la zona y bueno turísticamente se viene trabajando en lo que es la ruta de los aras para poder claro trabajar turísticamente también incluido este tema o más quizás claro hasta Sarmiento de hecho eso es lo que se está trabajando junto con Sarmiento para poder aprovechar también todo lo que es los aras para el turismo y dar a conocer esa actividad que es tan importante tremendamente importante y nos trae fama sí sí por supuesto nos trae otro tipo de turismo que eso es lo interesante también sí a veces lo que tienen de interesante este tipo de productos es poder diversificar la oferta y captar nuevos segmentos porque por ahí es un turismo que puede venir otros días de semana que no sea solamente el fin de semana es un nicho de mercado que puede con el que podemos ampliar la oferta de Areco de Areco Areco bueno tiene tantas cosas para ofrecer que estamos en fase 3 nomás ese es el problemita sí problema pero por suerte el turismo sigue abierto no se puede hacer turismo como le comentaba de forma individual no grupal o sea no pueden venir grupos que esto es a nivel nacional o sea no se puede pero si una familia puede venir a visitar el pueblo vienen con un permiso un permiso de circulación turística que lo deben tramitar y así se puede venir a hacer turismo o sea que por suerte se puede seguir se puede seguir trabajando hasta bueno la actividad gastronómica en esta fase en la que estamos creo que se permite sí tienen una tienen alguna algunas en cuanto claro en cuanto a las cantidades y horarios en cuanto a la capacidad y el horario pero sí por supuesto que siguen funcionando eso lo mismo que la hotelería y demás lo que estamos limitados por ahí es con todo lo que tenga que ver con actividades grupales y vos me comentabas en la previa sí que la oficina sigue siendo índice porque es frecuente que vengan turistas por supuesto por supuesto la oficina es un lugar que recibimos un montón de turistas y visitantes buscando información dónde quedarse qué hacer dónde ir a comer y poder ayudarlos en lo que necesiten y sí de ahí podemos evaluar un poco también quiénes nos visitan tenemos mucha gente que viene por el día no sé ahora cómo es la prohibición de excederse en tiempo en las rutas no sé en este momento no a ver yo creo que por ahí tiene más que ver con cada uno saber los horarios de su lugar digamos las restricciones horarias digamos pero manejándose dentro de los horarios que están permitidos creo que se puede circular y con los permisos que correspondan se ven bastantes turistas el fin de semana el fin de semana sí siempre haré como que su fuerte siempre es el fin de semana recibir muchos turistas el fin de semana obviamente que esta época empieza a bajar no es lo mismo que el verano o primavera pero pero sí es cuando más se reciben estamos últimamente estamos recibiendo mucho por el día también mucho mucha persona que viene a pasar el día también han tenido un reconocimiento no hace mucho la olla de cobre que sí que es lo que era Habana en Mar del Plata me refiero a los sí la olla de cobre sí es un sí es un son emblemáticos muchas personas bien lo conocen la olla de cobre van a la olla de cobre a por alfajores exactamente totalmente es uno de los íconos de Areco por suerte su trabajo excelente bueno nuestros museos los museos siguen abiertos siguen abiertos sí sí siguen abiertos lo que sí bueno ahora nos están haciendo visitas guiadas pero siguen abiertos lo cual eso es bueno porque los turistas tienen tienen algo una actividad más para hacer digamos vos tenés que coordinar visitas guiadas con guías cuando vienen grupos de turistas desde acá acá se hacen visitas guiadas ahora no se están haciendo por las restricciones pero habitualmente sí se hacen diferentes visitas guiadas recordemos que que cuando el intendente presentó a su planta de funcionarios se refirió a María José sí como una figura especial digamos ajá por su condición de haber vivido en Estados Unidos unos cuantos años ajá sí desde chiquita claro sí sí y entonces dijo bueno tenemos una bilingüe auténtica de Estados Unidos sí ¿dónde tu familia mamá papá se fueron a Estados Unidos? claro yo me mudé con mi familia mi familia se mudó a Estados Unidos cuando yo era chiquita y ahí vivimos algunos años algunos cuantos vivimos cinco años cinco años suficiente suficientes claro sí yo era chiquita hay native inglés exactamente and I love it it's one of my passions mi pasión es el inglés entonces vos fuiste en esos años a la escuela allá exacto fui a la escuela ahí exactamente a la primera etapa hice parte de elementary elementary and middle school y primary no primary es elementary porque en Estados Unidos se le llama elementary al que sería primary en Inglaterra entonces ahí yo hice algo de primaria y middle school sí conservás alguna amistad allá? sí tengo amistades las fui perdiendo y después las volví a encontrar con las redes nos escribíamos cartas cuando volví porque era hace un par de años entonces todavía no estaba tanto el tema de internet algún que otro mail nos mandábamos o si no cartas y después bueno perdí un poco el contacto y nos volvimos a reencontrar por redes el otro día hablaba en mi programa anterior creo que fue con el arquitecto Clancy Eduardo Clancy ajá que integra entre otras varias actividades que tiene él porque él por ejemplo ha tenido que ver con levantar monumentos acá sí Eduardo Clancy tiene que ver también con la instalación el traslado de la obra de Molina Campos ajá a Areco claro que va a ser otro otro interesante motivo de atracción sí se va a instalar porque las obras de Molina Campos llegaron hasta llamar la atención al propio Walt Disney sí 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 o sea que Areco tiene esa suerte atrae atrae Areco encanta es encantador Areco es encantador es raro que alguien venga y te diga que no le gustó Areco ya tiene algo su esencia ya las calles esa esa belleza que tiene el empedrado de la iglesia el empedrado que hay que arreglar más todavía bueno pero está tiene toda esa tiene toda esa magia tiene toda esa magia que encanta y bueno obviamente que la gastronomía la cultura todo va en consonancia de eso los museos y bueno todas estas cuestiones que estamos hablando que hacen que sea un lugar muy lindo es muy raro que alguien no haya oído hablar de Areco en el país no es raro sí es raro es un lugar que es muy conocido uno dice San Antonio Areco y dice uh sí San Antonio Areco sí San Antonio Areco obviamente vinculado con todo lo gauchesco con la tradición la capital de la tradición la capital de la tradición vinculado a eso y a su belleza bueno sí totalmente ese trabajo tuyo es bastante demandante ¿no? sí obvio estamos siempre siempre trabajando y bueno viendo de qué manera poder seguir creciendo desarrollándonos eso es lo importante es un trabajo continuo muy dinámico y el contacto con bueno tu contacto es con la secretaria de cultura claro el área es la secretaria de turismo y cultura y están las direcciones esta es la dirección de turismo está también la dirección de cultura la dirección del parque y del museo el parque también está en plena tarea de el museo el museo está sí el museo está en plena tarea también de 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 reorganización creo claro están haciendo una cantidad de cosas de trabajos importantes sí 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 de refacciones así que cuando esta época haya pasado Areco va a tener que estar preparado sí y vos al frente de esta secretaria va a tener que estar preparado para montones ya están recibiendo ya estamos recibiendo en realidad es como yo te digo es seguir siempre trabajando para fortalecer lo que ya tenemos y buscar ampliar horizontes como por ejemplo hablábamos de la ruta de los aras y siempre buscando mejorar la calidad como destino las propuestas las actividades que las personas puedan venir y y tener una buena experiencia en San Antonio Areco todo los asaditos todo eso sí la zona esta zona que tiene habilitado una cantidad de stands si tiene la feria esta feria acá en Cermonia las ferias de artesanos están las ferias de artesanos y hay un poco de gastronomía acá también y hay gastronomía también por acá en lo que es la costanera sí sí se la suele ver bastante poblada o transitada y sí 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 obviamente la costanera es una zona muy muy transitada también y visitada y también hay lugares todavía con permiso de parrillitas o cosas como lugares sí hay restaurantes con parrilla no 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 antes se podían hacer ah no 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 eso no se puede asaditos no 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 se puede no 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 pensé que me decían los restaurantes los restaurantes sí obviamente hay varios con parrilla acá justamente en la zona de la costanera pero no 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 se puede ni acampar ni hacer fuego ni asado vendrán otros tiempos bueno y vendrán otros otros flujos de turistas sí 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 eso es lo importante que 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 vengan que puedan seguir viniendo María José muchísimas gracias por esta nota no por favor gracias a usted por esta nota un lujo bueno nos seguimos viendo ya te te requeriremos de nuevo cuando esto vaya teniendo un mayor acento por la gente que empuja la gente empuja muchas gracias no gracias a usted no gracias no gracias no 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 Gracias por ver el video.